¡Suscríbete al canal! 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 contra Ivo, que lo va a ganar el top lane de Rambu. Shutdown para Ivo, que también está a su bola haciendo partidazo. ¿Pero qué está pasando? No tiene sentido. No tiene ningún sentido esta partida. La Legolas, que se va a llevar la torre de Tier 2 de la top lane, va a empatar el marcador de oro. De hecho, se van a poner... Puede ser su momento de acabar la partida. Lo han empezado. El Barça, que tiene que entrar. Tiene que facechequear. Salena por oscure. Le han pillado con la prisión glacial. Se quiere dar la vuelta. Es como que es muy bueno. Pero cuidado, porque la back lane está reventando. Instinto asesino. Legolas, que acaba reventado. Y Rin, que sobrevive a uno de vida, con la W que va a reventar también al salitor. Tiger, que se hace de oro. Pero esto va a ser... Tiene toda la pinta que va a ser un ace y GG para Rambut. Ni Balón Nashor, ni tampoco hace falta Dragón. Les han hecho la clásica. La del baiteo. La de esperar tener objetivo. Y esta partida, que está vista para sentencia. Es un ace, team fight y partida para Rambut. Después de 40 minutos, por fin. Vamos a tener vencedor. Pero vaya mapa. Vaya locura de play-offs de Superliga que estamos viviendo. La mejor liga del mundo. Y un día más, demostrando que aquí no se sabe quién gana. Hasta la última pelea caen ahora sí las torretas de Nexo. Vamos a tener vencedor. Rambut, que empieza con buen pie. Empieza sumando. Pon el 1-0 en el marcador. Es lo que tiene pinta, bebé, de ser una serie absolutamente histórica. Si todos los mapas son así, puede que estemos ante una de las series. También con Chinzao cuando se ha lanzado sobre alguien. Así que mucho cuidado, porque van a poder bustear quizás a bastante gente. Cuidado porque quiere buscar también el escalado. No solo con Kaizen, no solo con Brandt, sino también con Horn. El equipo Blaugrana. Sabemos que a OneNight, otra cosa, ¿no? Pero le encantan los tanques. Sí. Y va a ser finalmente ante la elección. Son ya más cuestiones profundas, ¿no? A nivel técnico. En plan, me muevo en esta oleada. No es como un insect, ¿no? O un backdoor despeque en su momento. Otra cosa también muy clásica a nivel estratégico es el crossman, ¿no? El intercambio de objetivos en la parte fuerte y débil del mapa. En este caso, Rambut ha decidido jugar por la parte de arriba con esa prioridad del Renekton y se va a llevar los tres primeros Kevin. En la parte de abajo responde Tiger, aunque se lo lleva finalmente Legolas con la búsqueda del vacío, con esta primera dragona media mark, que es Hextech. Ahí está. También se vuelve a quedar este cangrejo en la zona inferior del mapa. Y va a aprovechar Lebron para denegarle el campamento de Picuchillos. Justo el revisor no lo enfoca. Incluso como tenía información el equipo del Barça sobre lo que estaba haciendo Lebron. Y cuidado aquí, porque Sayator se ve obligado a gastar el destello ante la buena iniciación de Rell que se había colado en la zona de los Picuchillos y que no sabía Korgi. Vamos a ver, porque quiere iniciar los canciones. Es buena Lebron, que se abranza sobre Sayator, que tiene que buscar a Vakir, aculado con la definitiva de Bram. Porque es tremenda. Dios santo el combo. La onda, he hecho que es perfecta. Y acá acaba sacando la primera sangre. El equipo valenciano se lleva la primera sangre de dominos para Lebron. La han sacado de limpiar a la caixa de Legolas, que está muy amenazado por una Ivo. Se ha muerto Lebron, no sabemos qué ha pasado. Se ha muerto Lebron. En la zona del dragón no sabemos lo que ha pasado. Pero Legolas ahora que se puede acabar muriendo. Gasta el destello. Ivo está encerrado. Legolas acaba muriendo a manos del cocodrilo. Es un uno por uno en la jugada, aunque ha sido una en la top lane y otra en la zona inferior. Fernando, no sabemos muy bien cómo se ha muerto el búlgaro. Ahora lo veremos. Ahora lo revisaremos en esa repetición, pero a Legolas que le han pillado ahí un poquito desposicionado. Quizás si no pegaba al básico, perdón. Ganaba un poquito de tiempo, pero creo que moría igualmente así. Bailando mucho alrededor de los objetivos neutrales de la parte de arriba, pero sobre todo en placas. Está haciendo una paliza. Cuidado con Tuagüers. El búlgaro que saca muriendo finalmente a manos de Zyger. No entraba al ojo del cen y lo han dicho que era buena, pero no había nadie más para apoyar. Y ojo porque esto podría ser kill. Y además también este heraldo de la grieta, aunque lo está pingando también el equipo valenciano. Cuidado con el cocodrilo que va fuerte. Fijar, le saca 1.100 de oro en White Knight. Que tampoco es que vaya del todo mal, pero es que gracias a las placas y a ese asesinato se está poniendo las botas. El heraldo que va a ser finalmente para el equipo de Rambut. Y espérate porque Ivo se la tanquea. Le da absolutamente igual con el de Moler. No la saca. ¿Qué está haciendo Ivo? Ha perdido tres cuartos de la vida. Vamos a ver que es simplemente White Knight. Tiene que escapar de aquí, pero creo que es imposible. Va a llamar al dios de la forja. No lo va a poder ni devolver. Es torreta. Es kill también finalmente para el cocodrilo Ivo que va volando. Son 2.000. El color es negro y naranja a favor del equipo de Rambut. Llegas tarde, así que quieres intentar compensar por esta torreta que es súper importante de cara a dominar las próximas peleas, cuidado, porque se puede internar después del primer dragón. Entra con todo el externo, pero falla. Ha fallado el destello, que era bueno por parte de Ziger. Se queda vendido. La llama del dios de la forja va a ser otro asesinato gratuito para Ziger, finalmente, que se lo acaba llevando Teleport rápidamente, que tira también el millenar del Barça para contar. No se traducen en ese marcador y van a llegar dentro de poquito. De hecho, acaba de subir al 13. Cuidado aquí porque se puede desatar una pelea. Lebron le gusta mucho iniciar. Tienen también los Teleports. Cuidado con Lebron, se puede morir. No, no se muere, no se muere. Rins ha llevado un asesinato. Cuidado con Ivo, llamarada solar, es perfecta. Oscule, que cae ahora. Es una doble, es una triple. Puede ser una cuadra. Acaba aguantando. Llega White Knight. El finlandés que llega tarde. La llamarada solar no es buena, eh. La llamarada solar no ha servido para nada. Un paso por detrás en cuanto al planteamiento del mapa. Una ventaja que tenía sobre el papel, pero que de momento le está costando bastante cuidado ahora porque Tiger se ha quedado muy tocado con los huevos. Y se acaba muriendo también Oriana. Mucho cuidado, eh. La kill que va a ser para Sayator. La torreta que no va a caer. Ivo encerrado. La Ocalcenite es buena. Evitó la llamarada solar, eh. Pero aquí quizás falta daño. Pero llega rápidamente Legolas con el instinto asesino. La cabra la esquiva muy bien con el cortar y trocear. Dios santo es un mago. Doble flash ahora. Se vuelve loco. El shutdown tampoco es para Legolas. Se están llevando todos los integrantes del Barça Kills. Salvo la de carry catalán que se tiene que estar tirando. Doble flash para tratar de matar a un Ivo que le ha hecho perfecto. Que ha bailado tanto a Oscure como también a Winder. Yo con el directo tenemos uno para uno. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Se lo lleva Sayator frente al exjugador del Barça. Se lo estaba diciéndome ya algo del Corki. Es un auténtico problema. El abuelo tiene ya mucha experiencia. Se las sabe todo. Se ha sacado aquí uno contra uno. También se ha vuelto loco para cortar el back. Sayator que tiene teleport. Lo empezaba el Barça. Lo cancela ahora. Cuidado. La Ocalcenite es buena. Oscure. Ay, 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 ay. Legolas que puede morir. Legolas que puede caer. Efectivamente lo ha matado Rin. Ay Dios santo ahora. Cuidado con el argelino. Vamos a ver, Tiger. Lo quiere matar. Lo acaba consiguiendo. Finalmente ha sido gracias a la cabra. Llega el teleport ahora. Quiero que esto no le pinta bien al Barça. Efectivamente. Llega también Tuowers. Wijnald, que quiere ganar distancia. El finlandés en problemas. El finlandés que va a acabar muriéndose una doble para el cocodrilo que va volando. En la partida. Es un 3 por 2 en la jugada, si no me equivoco. Es el quinto de la partida. Podría ser alma para el Barça. Y cuidado aquí con Ivo, eh. Porque mete la cabeza. Ha perdido la mitad de la vida. Y Lebron que quiere buscar la cabeza precisamente del otro top laner. Vamos a ver que se inventa. Activa la definitiva. Tiene que ganar distancia. Oscuro, que no pasa nada. Triple knock-up de Wijnald, instinto asesino. Le bolas ahora mata a Reef. Esto que le pinta bien al Barça. Salletor está pegando de gratis. Pega mucho Ivo. Le bolas que no muere. El último básico y bueno por parte de Tuowers. Pero ahora va a acabar muriendo. Es un ace para el Barça. Que ahora sí se consigue colocar por delante. Consigue remontar la partida. Van a buscar en Lazor. Y esta ahora que le da alas al equipo de Logragana, Fernando. En el cartel aparece el Corki con esa triple kill. Pero el protagonista, claro, ha sido Wijnald, con una teamfight tremenda. Lo decimos siempre. Es un perro viejo. Un tío que si hace falta se pone el mono de trabajo. Que no tiene ningún problema en coger un malmatch a un lado débil. Porque luego acaba siempre teniendo impacto. Con lo que queda de Buffo en Astros, que tampoco es mucho, que son 25 segundos. Pero también, como tú bien decías, Fernando, con esos ornamentos. Cuidado con Oscura, porque ha perdido la mitad de la vida ante el bokeo de Tuowers. Y también por parte de Rhin. Quiere buscar abrir ya rápidamente todo. Lo han dicho que no es buena. Solo ha golpeado a Wijnald, que ha perdido la mitad de la vida. Pero que tiene una warmock. Ay, Dios santo, ¿qué está haciendo Ivo? Sale rápidamente Oscura y Salletor, que quiere buscar la vida del cocodrilo. Llega también el listito asesino. Ivo, que puede morir. La kill es para Salletor. Es un 4 contra 5 ahora mismo. A favor del equipo del Barça, que quiere seguir apretando. Que no quiere dejar de apretar a Salletor. Que quiere buscar esta torre de Tier 2 en la calle central. Mientras tanto, cuidado con la Wave en la zona inferior del mapa. Inicia Oscura muy bien ahora. Han cazado a Rhin. Se acaba muriendo. Lebrón en problemas. Lebrón que se muere. Puede ser partida. Quiere seguir apretando la calle central. Vamos a ver si pueden terminar o no, Fernando. Pero son 50 segundos sin Rhin. 45 sin Lebrón. Entre Indak aparecerá rápidamente Ivo. Sigue puseando con absolutamente todo. Está tanqueando OneNight para que la oleada no pierda Minions. Cuidado con Merche. Gasta el destello. W para atrás. Lo que el cenito al predicto es bueno. Cuidado con Two Hours. Dios santo, el zonio es perfecto. Se acaba, se acaba. Pero va a ser partida. Two Hours que se va a acabar muriendo. Triple onda de choque. Se lleva a uno. Pero no es suficiente. Va a ganar el Barça. Tenemos serie. Coloca el 1-1. GG y victoria por el equipo Blaurana, que consigue remontar ahora ellos la partida. Y darle aire, darle alas a esta serie que todavía Fernando acaba de empezar. Y esto parece que no termina nunca. Sigue vivo y muy vivo. Porque Sayah sufre mucho contra los campeones de rango. Al fin y al cabo. Es una respuesta tradicional para Kai'Sa. Pero para la Kai'Sa que te va a melee. ¿Sabes? Entonces aquí entiendo que Rhin reconoce que es súper, súper, súper opresivo. Y ahí estamos viendo. Sayah está sacando el máximo de él. Flash fuera para Two Hours. Estamos a minuto dos y medio de partida. Es que si no se moría. Si no se moría. Porque Sayah tiene el destello. Ojo con Lebrón. Que viene a la botlane. Legolas que ha flasheado. Legolas que tiene problemas. Legolas que se come el stun. Y Legolas que se muere. Primera sangre. Dominos para Rhin. Empieza con buen pieno el equipo valenciano. Y ojo con medio. Porque luego recordemos que no tiene flash. Va a esquivar bien aquí el combo de Tiger que lo estaba buscando en medio. Exactamente. Tiger que se ha quedado un poquito corto con ese pilar de fuego. Pero para Rhin son todas buenas noticias. Esa primera sangre que llegaba al carril inferior. Y encima el asesinato. Es para Rhin. Es para Two Hours de carry. Que no está nada mal empezar así de ponente. Cazaban a Legolas que además se ha quedado sin destello. Y se ha quedado sin limpiar. Y está en una situación súper vulnerable. Podemos tener acción aquí en la zona de la jungla. Hexeo por parte de MXC que se encara con oscura. Presuntos contra tres. Ojo con esto. Es a Yator que está encerrado. Se revuelve. Pero no va a poder sacar el asesinato. O sea, Yator ahí no ha dicho. Mira, yo estoy muerto. Pero voy a huir a Rota. Antes hacia la calle central sin quemar el destello. Vuelve después con una ventaja brutal. Y fíjate la diferencia de minions en la toble. Ya. Exactamente. Esto es lo que te da Renécto. Al fin y al cabo. Cuidado con oscura. Que aparece en la calle central. Tu Hours que ha utilizado las Valkyrias de forma defensiva. Activa la W. Oscura aguanta una barbaridad. Pero no lo suficiente. Y le acaba de dar un asesinato al Corki. Que seguirá yendo 20 minions por detrás. Pero esto le da mucho aire. Le da bastante aire, sí. Es cierto. Contando ahí con el apoyo de sus compañeros. Porque si no hubiese seguido sufriendo. Esta kill evidentemente que le va a dar un poquito más de aire. Pero es una kill que pues eso. Va a transformar en botas. Va a comprar las blindadas. Que espérate que no vaya a preferencia. Sigue tardando un ratito. Desde aquí el abuelo en escalar. Va a responder a los Kevins. Tiger con el primer dragón de la partida. Esta dragona tecnoquímica para él. Lebrón que se va a quedar los tres primeros Kevins. Así que reparto de objetivos neutrales. Absolutamente. Ahí está dragona tecnoquímica. El siguiente dragón que va a ser infernal. Bastante interesante. Pero Lebrón que no se queda solo en ese primer spawn de los Kevins. Sino que le va a robar toda la parte de arriba de la jungla. A Tiger evidentemente. Mira tú quédate la dragona tecnoquímica. El primer dragón de Mediamar que yo me voy a quedar. Los Kevins y toda tu jungla de arriba. La verdad que la Sejuani para Lebrón está siendo un pick en esos playoffs. Está siendo muy muy importante. Se lo intentó de Negaruca Mayer piqueándoselo mucho. Pero cuidado aquí. Ay, ay, ay. Hablando de la Sejuani ha fallado la R. El martillazo de Poppy que se quitaba la cerda de encima. Pero te queda todavía el cocodrilo. Que ha entrado debajo de la torreta. Y está tanqueando porque el ultimate ha pegado a White Knight. Y Boquet se muere. Pero qué desastre. ¿Cómo vas a entrar en rango de torre? ¿Al lado de un muro con la R activa? La maldición poco a poco, ¿no? Que empieza a asomar. Es un lugar de maldiciones. Es lo que tiene que la competición española sea también. ¡Vaya ulti que acaba de meter! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo que acaba de hacer Leo Messi en la bola. Y nos ocurre que trata de ganar distancia. Pero las plumas de ring que le anclan al suelo. Es otro asesinato más para el tirador de Rambut. La iniciación de Messi. Es digna de Rambut. Son 1.300 de diferencia entre los Adai Karris al minuto 10. Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Esta Shaya que va muy, muy fedeada. Y se viene la ronda 2 del Diving Top. Otra vez. A ver cómo lo juegan ahora Wayne, que no tiene destello y tampoco tiene mana. Debería caer aquí Wayne. Le excede en la Kilaevo. Ahora sí. Parece que se ha entendido un poco mejor. Ahora sí que... Bueno, esto es... Rambut está saclando placas en la botlane a la vez que se hacen los kevins, a la vez que está puseando el Renetón en solitario en la toplane y el Corki en solitario en la millen. Están empujando las tres lindas a la vez y su jungla haciéndose los kevins. Y el Barça, mientras tanto, ¿no? ¿Dónde está? No pueden hacer nada. Han cerrado en su propia jungla y pegándose un teleport a la parte inferior. Viene Sayator intentando sacar la kill sobre el ring que tiene tormenta de plumas. Tiene destello también. La recoge fuerza en el flash, pero destello, sacrificio. Y el shutdown de Sayator va directo a la calle central. Poco más, en realidad, podías hacer que sacar una play desesperada. Bueno, pues ahí está. Al menos han rascado, ¿no? Ese asesinato quiere jugar ahora Rambo. Cazado una vez más, Tiger, que no puede estar ni dentro de su propia jungla. La kill para Evo. Todavía el Corki no tiene el primer objeto. Y es de lo que hablábamos antes, ¿no? Tarda mucho en arrancar. Y Lucien está buscando ya el segundo y con las botas completadas. O sea que vamos a ver si puede Sayator, ¿no? Volver a carrilar a su equipo hacia otra nueva victoria. Aprovecha el Barça. Perdón, Rambo está aquí para llevarse alguna placa en la calle central. Pero cuánta falta están sacando. El segundo dragón, eso sí, se lo ha quedado el Barça. Se lo ha quedado el Barça y está. Vamos a tener alma de montaña. Tiene la mitad de camino, de hecho, eh. Los Blaugrana, definitiva de Sejuani, para marcar territorio y para seguir picando torre. Va a ser la primera de la partida. Cuidado con esto, eh, porque está oscuro. Se flash encima de Rink, que no tiene el destello. Sale Legolas también con la ultimate. Rink está algo tocado, pero mira Messi. Cómo le ha protegido. Rink corre, 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 corre. Rink corre, 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 corre. No exactamente igual viene el Caballero Blanco a la espalda con el teleport. A ver si lo estampa. No tiene ultimate. Se va a morir. Rink recuperaba la ultimate en apenas dos segundos, pero no le ha dado tiempo. Ay, Sayator. Ay, Dios santo, ¿qué ha hecho Messi? Follaba el pase, pero no exactamente igual. El abuelo va a sacar el asesinato y mientras tanto el cocodrilo no ha hecho un agujero en la top lane. Madre de Dios, ¿cómo está esta partida? Es un escándalo. Y justo al usarla, ha visto también a la rel. A Yibo. Sobre la que no tenía visión. Cuidado con el cocodrilo, a ver qué puede hacer aquí. Yibo prácticamente nada activa la R, pero se va a acabar muriendo. Explota y Stiger, el que suma el asesinato, ahora quiere sediar por la parte de abajo el Barça. Vamos a ver si puede aquí el abuelo defender la torreta porque le van a divear. Dios santo, ¿cómo está el caballero blanco? ¿Cómo está White Knight con la Poppy? Va a ser torre en la bowling ahora para el conjunto catalán, ¿no? Que quiere recortar un poquito la diferencia en el marcador de oro. En los momentos de necesidad aparece Poppy, aparecen esas coletas al viento que le están dando alas a los Blaugrana. Pero a pesar de todo, Wolk, es que no parece haber forma en este juego de recortarle ventaja a Rambut. Porque sacaban la kill sobre Renekton, sacaban la kill. Sí, el primer mapa. Y en este al menos se ha puesto con 5.000 de oro de ventaja. Al minuto 19 quieren su primer dragón, quieren cortar esa racha de dragones. Y esa condición de alma temprana para el Barça y se lo van a quedar sin mayor competición. Exactamente, se van a quedar ese dragón de montaña. Más resistencias para la Sejuani, más resistencias para la Sejuani. Que aguante todo lo que quiera, que aguante la Real también todo lo que quiera. Va a ser muy complicado lidiar con la Frenia de Rambut y siguen acumulando estos... De momento nadie más aprieta el botón del pánico, ¿eh? De momento nadie más aprieta el botón del pánico, Wolk. Pero se corta la tensión que hay en este encuentro con un cuchillo. De lo densa que es asedio a la torre de tier 2 de la calle. El martillazo de Bopi, bien oscuro por el lateral, buscando el flanco. Llamarada solar, sigue pegando Legolas. Oaos a punto de morir, Sayanto se lo lleva con el sacrificio. Y en la otra parte, Legolas ha tenido que flashear. Está solo Legolas, Legolas que se muere. Es Lebron el que lo mata. Y ojo con esto, llega Messi por el flanco. Rinke puede caer. Ojo con Wainette, que la ha liado en la parte de atrás. Se va a llevar a otro más, Lebron que está sentenciado. Esto que puede ser bueno para el Barça. Se da la vuelta de Ivo. Y ha acabado con el tigre. Pero está completamente acorralado el cocodrilo que no va a poder salir de esta. Y Sayanto va a dar buena cuenta de él o no. Ojo que tomo distancia. Mira, el Bronte ha recuperado el último. La defiende aquí como puede. Wainette y Sayanto va a sacar el shutdown de la cerda. Dios santo de mi vida, ¿cómo están las teamfights, Noah? Si es que no sabes quién la va a ganar hasta el final. Oye, vaya calentada que se ha pegado a Lebron. He intentado pillarla aquí, la verdad. Le ha salido terrible una vez más el caballero. Cuidado, no lo quitan. Y es que hay acción en el directo. Hay ahí Rin, Rin, Rin en el pasillo. Rin, Rin, Rin. Que se puede morir la ultimedia oscura y que le dejan lo weado. Le va a estunear ahora. Aparece Wainette también que quiere incorporarse a la acción. Pero de nuevo Lebron. Hace la del guardaespaldas. Se pone en medio. Rin que recibe una paliza. Pero es Lebron el que va a acabar muriendo. Rin que sigue tratando de correr por su vida. Pero es que la piña explosiva le va a ayudar. No, el elfo. Llegaba a Legolas por arrematarlo con la W. A ver qué puede sacar el Barça de aquí. Están yendo directamente hacia el Nashorn. No, era una partida que se ha podido terminar de romper. Y volvemos, Wolk, al sinsentido, al lore emocional. Era Rambo todo el rato el que había tenido. Bueno, y siguen teniendo la ventaja de oro. Habían amasado una diferencia de más de 5K en cierto punto de la partida. Pero a base de teamfights, a base de pulso y a pura fuerza bruta. El Barça está intentando darle la vuelta a esta situación. Están yendo la gol de Barón, Nacho, que puede ser tremendamente peligrosa. Pero mira qué martillazo ha metido Wainette. Hay Wainette que está haciendo un partidazo increíble. El abuelo está perdido. El abuelo está perdidísimo, Noah. Toma, no se ha tomado la pastilla hoy ese abuelo. Y no sabe ni dónde está. Bufo de energía. La cantidad de cosas que han sucedido, pero es minuto 25. Es súper pronto. Estamos, o sea, de cerrar aquí el Barça sería una de las partidas más rápidas. Cuidado con Messi, eh. Cuidado con Messi. Ay, 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 ¿qué están haciendo? Vamos a ver por qué llega el teleport Lebron con la definitiva. Ay, 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 Messi. ¿Pero qué ha hecho Messi? No entiendo nada. Se ha metido solo y se muere. Wainette cazando a Lebron, que se acaba muriendo. Ivoque tiene que salir corriendo. El cocodrilo que está a nada de morir. Pero es el abuelo otra vez más. El que estaba perdido en mitad del parque. No sabe dónde está el abuelo. Se puede terminar aquí esto. Vamos a ver por qué el Barça toca ya. Con el Barça son las torretas de Nexo. Martillazo directamente de Wainette. A Rin para que se meta en la fuente. El cocodrilo que trata de aguantar la partida. Intenta meterle el pecho aquí, pero es muy complicado. Quedan tan solo tres minions. Limpian uno de ellos. Wainette está muy, muy debilitado. Para la segunda torreta de Nexo que acaba cayendo. Rin que se lo va a llevar. Solo queda el Nexo. Intenta acabar el Barça. Y parece que lo van a lograr. Rin que se muere. Solo queda Messi, pero cae. Es una triple kill para Degola. Así es, un segundo mapa para el Barça. Que ha tenido que ir a la remontada. Que ha tenido que pelear. Que ha tenido que lucharlo. No sé nadie, Wainette. Te vas a jugar un tanque. Tú lo sabes, lo sé yo. Lo sabe tu equipo. ¿Cuál es el tanque que te vas a jugar? Me encantaría. Aunque sería mucho año mágico. Un single, ¿eh? Matcha bueno contra Orn. Luego le cortas también el salto a la Tristana. Pero eso era demasiada fantasía. Va a ser un casante que se le da de maravilla al veteranísimo top laner. Que viene de tapado. Que no pilla mucho protagonismo normalmente. Pero está cuajando una serie. Ve en los momentos importantes en las teamfights cruciales. Espectacular. Pues va a ser especialidad el casante de Wainette. Lo becha mientras sale ese cangrejo. Está haciendo tiempo. No ha probado el azul. Y dice, pues este tiempo que no tengo. Que me he gastado. Lo puede usar en ganquear. Y lo va a usar en ganquear. Se lanza a oscure con el flat. Limpiar por parte de Rhin. Pero la primera sangre que cae para el ego. La primera sangre de Dominos. Que reclama el AD carry del Barça. Importante. Porque empieza por delante. Jugada muy relevante. Que ha rascado ahora el Tiger. Aprovechando que quizá no se esperaban que estaba todavía en esa zona. Se adelantan. Y sobre todo oscure tiene una iniciación brutal para habilitar esa primera sangre de Dominos. Es importante también quitarle los dos summoners a Rhin. No ha terminado cayendo. Pero ahora tiene mucha más libertad el Barça para jugar en esta ballgame. Le gusta. Le gusta jugar agresivo siempre en la ballgame del Barça. Si puede. Y aquí Tiger. Bueno, una buena adaptación. Cuidado en el medio. Pero ¿qué hace Sayator? ¿Por qué está tan tocado? ¿Y por qué la Sibana le está pegando una paliza? ¿Por qué le ha pegado una paliza? No ha querido flashear. No ha querido flashear la Q1. Impacta por parte de Tiger. No lo va a estunear Lebron. Que se va a salvar. ¿Qué? Bueno, pues primera kill que saca aquí la Sibana. Es el momento. Cuando te la estás jugando todo, tienes que sacarlo. La prueba del algodón va a ser el buffer de la W. Cuando entra algún CC importante. Quizá un knock-up del propio Sayator con este Yone. Si se puede quitar ese CC. Quizá pues ahora. Cuidado con Messi que quiere ser agresivo. Pero se ha lanzado con todo tu aguas. Tiene que flashear finalmente el mintente del Barça. Le va a dar la vuelta. Tira la Q. Se va a acabar muriendo Sayator. Que ha vuelto de su espíritu totalmente muerto. Creo que se ha sobrevalorado. Lo que puede hacer. Aunque ahora cuidado con oscure. Porque van a pillar a Messi. Messi sin destello. Messi no puede hacer nada. La kill se la va a llevar Tiger. Va a morir por la quemadura. No se la va a llevar a oscure. Que no cede ni una. No se la querían jugar. Tiene la información también de Lebrón. Que está picando al dragón. Muy importante llevarte estas bonificaciones con Sibana. Y Tiger que le ha hecho un asado aquí al bueno de Messi. Aún así es rara esa jugada también por parte de Sayator. Que lo decía incluso Guilloto en el postpartido. Es también un chaval emocional. Cuidado porque precisamente en ese cuarto mapa contra el Etic sacó la Irelia. No consiguió sacarle suficiente provecho en esas peleas grupales. Y luego quizás se viene un poquito abajo con la Leblanc. Me ve importante que no se quede fuera mentalmente del mapa. Yo imagino que habrá habido trabajo también del Barça. Para que no le ocurra si está en una situación similar. El dragón se lo va a hacer aquí. Rambut el conjunto valenciano. Aunque parece que el Barça quiere pelearlo. Parece que el Barça quiere tantear las inmediaciones. Se lleva el dragón. ¡Así va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tiger que lo ha dejado muy tocado. Flash por flash por parte de los hungas. Y el primer dragón de media mar. Que se ha dado al más puro estilo Messi. Pero esta vez con la camiseta del Barça. Se lo lleva con el órdago Yeivo. Que simplemente va a hacer de guardaespaldas. No debería morir nadie. Y en el carril central Sayator. Que tampoco debería buscar mucho más que un trade. Cuidado, Wayne. Porque están picándose. Llegando dos personas a la Kale superior. Ya no tiene esa definitiva disponible. Queda sobre todo muy poquito cooldown. El deseo tiene que evitar la cabra. No sé yo si la va a poder evitar. No debería ni siquiera de flasear la Kale. Si la va a llevar Messi. No es el mejor receptor. Pero es la tercera kill para Rambut. Y espérate la bolding. Porque va a aparecer Tiger. Le tira la ult. Y está oscure al otro lado. No lo estunea. Oscure. Es hecho un... Y... Sí, un analista me ha enseñado sus excels. Esto es muy privado. Sí, sí. Eso es como... Eso es como que me hubiese enseñado el corazón. Su alma. Pero... Pero tiene un buen excel, eh. Kaito. Cuidado que acaban de cazar a Messi. Cuidado que acaban de cazar a Messi. Está muy tolgado. Tiene que flasear. Arriba Tuaguas. Le han pillado. Destino sellado. Que es la muerte. Kits para el Barça. Se acaba flaseando Legolas. Aparece Dios de la Forja. Tot, 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 tot. Y lo manda por los aires. Va a acabar muriendo. Rins se ha flaseado. Rins se ha calentado. Ordago por parte de White Knight. La pobre Zeri que se ha limpiado los chakras. Porque ese CZ era inlimpiable. Solo quedan Aigo y LeBron. Son varias kills para el Barça. Que sale beneficiado el intercambio. No consigue los kevins. Pero se pone por delante. Por lo menos en esta fight. Recupera bastante oro. Y quieren un poquito más. Entra con todo. Escure el combo. Bueno, por parte de Tiger. Va a acabar muriendo LeBron. Sin poder llevarse nada. A cambio, se pone por delante. El Barça en el marcador de oro, bebé. Se pone por delante en el marcador de oro. Bueno, lo empata más bien. Y parece que no, pero le gustan los intercambios largos. No solo los cortos. O sea, me ha llamado Cardenete. Perdón, es que eres alto. Ya me estás cambiando otra vez. Sí. No puede ser, bebé. No me lo creo. Era Lor a volver de Rambut. En la calle central. Quieren abrir esa posición del río. Y entran con absolutamente todo. Llega la cabra. Golpea en Tiger. Cuidado con oscure. Ha pillado también a Lor. Laceri. Puede estar en problemas. Muy tocado oscure. Pero va a morir el dios de la forja. Y va a ser la primera. Se la lleva Legolas. El heraldo ha pegado el cabezazo. Pero a qué precio, Fernando. Aparece el dragón. Y parece que el Barça obviamente lo va a querer pelear. El taser que no golpea. Tampoco lo hace la llamarada. Intenta hacerlo Tiger. Pero tienen que limpiar la versión. LeBron que se puede quedar sin dragón. Golpea encima de Legolas. Pero no parece que vaya a poder echarle de la zona. Le han limpiado los wards. Y puede que quieran limpiar a Reyn. Porque oscure va a buscar el engage. Va a pillar a Messi. También han pillado a Tuagües. La ulti era buena para el Saraglione. Pero el que está muerto es Messi. Muy tocado está el cazante. Pero no va a morir. Son dos kills para el Barça. Y debería ser el dragón para ellos. Qué bien los blagolanas aguantando la posesión. Aguantando aquí el espacio. Para intentar llevarse la pelea. También cortar esa condición de victoria. Que podría ser el alma de Océano. Van a asegurar el primero en su marcador. Y no parece que hay una gran respuesta. Por parte de Rambut en la calle central. Están intentando llevarse la torreta. De hecho han dividido bastante antes la tensión. Pero si lo vaya a hacer es el escalado. Ha comprado cinco minutos el Barça. Con ese dragón para seguir consiguiendo ítems. En campeones como Jone. En campeones como Tiger. Que ahora amenazan a un Tuagües que no tiene flash. Y aquí debería acabar cayendo. Tiger puede acabar. ¡Oh! ¡Qué esquivo! ¡Qué esquivo! Pero esto no lo puedes esquivar. Al Jone no lo puedes esquivar. Sayator. Que acaba con dos horas. El bloqueo mental es importante. Romper ese muro para poder desatar todo tu potencial bebé. De nuevo quiere atacar ahora el Barça. En la línea lateral quiere volver a matar a Tuagües. Pero están llegando los refuerzos. Cuidado con Tuagües. Le van a pillar. ¡Qué buena la Q! ¡Qué buena reacción! Aparece Lebrón. En medio de todo el mundo. Sayator. Puede estar en problemas. Va a morir Tuagües. ¡Qué buen destino sellado! ¡Ha sellado el destino de Rambut! Porque llegan los rebotes. Y aparece Legolas. Instinto asesino. Y acaban asesinando a Rambut. Link que se revuelve. Pero Tiger. Que le acaba mordiendo. Son cuatro kills para el Barça. Que pueden suponer el valor Nashor. No era un cohete. No era un avión. Era Legolas. El carry del Barça. Que entraba con ese instinto asesino. Después de una W tremenda por parte de Tiger. Para llevarse una fight. Que iniciaba Sayator con una Q. También tremenda. Con el Jhonny bugueando. Esa bomba. ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡No me pueden hacer esto! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡League of Legends! No tiene explicación. No tiene explicación. Se están haciendo el Nashor ahora los chicos de Rambut. No creo, no. No creo que se lo vayan a terminar. Ivo que mete el cabezazo, obviamente. Tiger, ¿dónde estás? Está en la base. Se mete Sayator. Se va a nacer el Nashor. ¡No me lo podría yo creer! Llega el Ordogan. Acaba con Shibana. Y es que es que lo ha rematado así. O2 Hours intenta oscuro entrar y lo va a hacer. Llega el combo. Ha pillado a Reyn. Destino sellado. Y Casante lo remata. Buffo de energía de Cacaulat que se ha llevado Rambut. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Cardenete. Messi. Que no va a poder saborearlo. Y solo van a mantener dos buffos. De momento son 250, que es bastante pobre el buffo de energía de Cacaulat. Ese powerplay Legolas ahora. Que no debería estar en problemas. De hecho, ha recuperado la definitiva. Lo que ha aparecido es el dragón. Pero antes quieren llevarse la torreta de medio. Está retrasando oscuro en los Baxi. Espérate, porque puede entrar ahí Legolas. Y es que entra Legolas con el distinto asesino. Tú, Agus, muy tocado. Espérate. Legolas que no se muere. Se acaba llevando la vida del midliner. Y se van a llevar también la torreta en el medio. Qué bien lo acaba de hacer. Ahora utiliza toda la mano, lógicamente. Y está sacando todo el potencial de esta campeona. Un jugador que está normalmente en el ojo del huracán. Un jugador al que se mira con lupa, según él mismo dice. Y que tiene la oportunidad de redimirse llegando a la final. Sería histórico para él que siga su segunda final. Después de la de verano. Llega la llamada del dios de la Forja. Quieren pillar a Legolas. Llega también el destino sellado. Se lo acaba llegando Legolas, que es imponable. Qué buen knockback por parte de YNight. Doble kill que se lleva Legolas. Y la W que casi mata a Rhin. Perfecto. Ahora el Barça leyendo la situación. Y oscure que monta caballito. Le ha peinado esa buscadora del vacío. Le ha hecho un corte degradado a Rhin. Que se ha salvado por muy, pero que muy poco. Conserva por lo menos el tirador algerino. Los Amones de cara a una potencial posible fighter en el futuro. Puede ser muy importante para ellos. Pero es que Legolas va 8-1-2. Le saque a 2.200 de oro ahora mismo. A una serie que no está funcionando en la serie. Se podría mantener ese. Cuidado porque van a pillar a Messi. Ancara, Messi, Ancara, Messi. Ancara, la... Acá va al cementerio, Messi. Porque va a ser Sayator el que se acaba llevando la vida del support. Cazadita. Que no era necesaria. Y ese TP que es kilométrico. Llega por la espalda. ¿Quién es? Sorpresa. Es Sayator. Rhin en problemas. Le van a pillar. Y es que va a llegar el instinto asesino a Lordo. Y todo lo que haga falta para acabar con la vida de la de Carri Argelino. Acaba muriendo la boli de Rambut. Y esto que permite al Barça poder pusear más el mapa. Había que acabar con el presidente de Rambut. Había que acabar con Rhin. Que ha gastado además el destello. Qué buen teleportar por parte de Sayator. Está muy creativo. Porque ha visto a Wynette. Le ha sacado la abejita. Y creo que la abejita ha sido un trigger. Porque vamos a ver cuántas ultis eran. Eran dos. Va a llegar ahora el varón Nasol por parte del Barça. Lo está viendo Rambut. Pero no creo que lo vayan a poder pelear. Porque le sale el alma en 13 segundos. A ver si se puede llevar ese bufo permanente de momento. El bufo de energía que a Calaz lo ha asegurado Barça. Que tiene tiempo suficiente para intentar meterse en este río. Donde va su frío. Oscuro el feche. Le defiende todavía. El objeto de su poliatesana. Efectivamente que ya da bastante, bastante miedo. Llega la llamada del dios de la forja. Van a intentar acabar con Wynette. Simplemente haciendo un poquito de espacio. Porque Lebron se está haciendo el dragón. Lo ha empezado. Oscuro que se lanza. Derrapecate que agradezio por parte del doctor. Wynette que está tanqueando. El dragón se lo está haciendo el conjunto valenciano. Y debería ser el alma. Va a ser alma de océano para Rambut. Que consigue el intercambio con el balón. Cada uno con las armas más potentes del videojuego. Que no tenga sentido. No, es que el único que me gustaría sería el de Genji. Cuidado el teleportar. Oye, ¿quieren cazarlo? Lo quieren cazar, eh. Lebron también está en la cuajada. Cuidado con Sayator que va a pillar a Tuawars. Le está reventando. Va a llegar el destino. Se llena, no lo impacta. Salta el dragón hacia delante. Llamar a la solar. Llega también la llamada del dios de la forja. Está muy tocado. Va a acabar flasheando. Pero Legolas ha matado a la tristana. Cuidado con Lebron. Aparece Legolas. Doble kill para él. Podría ser la tercera. Porque Messi se flashea. Pero está totalmente vendido. Intenta darse la vuelta. Triple kill que se lleva Legolas. Solo queda Enrin. Solo queda Ivo. Y se encuentra con el Brad. Le va a stunear. No, porque lo va a flashear. Pero Ivo también está vendido. ¿Quién se lo va a llevar? Esa es la gran pregunta. Aparece Legolas. Y podría ser. Y efectivamente va a ser. La cuadra kill. Legolas. Que es de leyenda. Y el Barça. Que prácticamente ha acabado la partida. No sé si va a poder terminar Ivo. Que se ha inmolado con tal de acabar con la oleada. Y que lo tenga más difícil el Barça. Pero llevarse estas estructuras. Que dan todavía 15 segundos. Para que aparezca 2 hours. Un poquito parecido. Para que reaparezca la leona de Messi. No sé si se la va a jugar el Barça. Pero tiene la capacidad de hacerlo bebé. No sé si van a querer dejar pasar esa oportunidad. De cerrar el bocínco. Parece que lo quieren jugar seguro. Parece que lo quieren jugar metódico. Y va a vivir Rammus para pelear un poquito más. Aunque son ya 11.000 de oro de diferencia. Obviamente el alma de Oceano se va a notar. Se van a curar. Pero puede ser la última pelea del encuentro. Porque quedan 57 segundos para el dragón anciano. Fíjate a Lebrón. La paliza que le están pegando. Se va a lanzar Sallator. Le puede acabar fallando. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paliza! Llega el instinto asesino Legolas. Que se lleva la vida del jungla. Y esto puede ser el final. Puede ser historia. 8 veo 5 a Fernando. 8 veo 5. Se había perdido el Barça. Y puede ser el primero que lo ganen. Quieren pusear el medio. Están viendo la línea de meta. Pero todavía quedan cuatro jugadores vivos que quieren defenderlo. Sallator que se lanza hacia delante de nuevo. Ha golpeado en 2 hours. Tiene que flashear. Llamar el dios de la forja. Golpea en Tiger. Llamar a la solar. Pero me parece a mí que esto puede ser por el Barça. Porque está todo el mundo muy tocado. Messi que se queda a la mitad de la vida. La torre de Nexo. Queda un minion. Qué bien Wyneth. Hordago encima de Ivo. Ha muerto Messi. Va a morir Ivo. Solo quedan los carres. Ha pillado con el destino sellado. Y el destino se la debía el Barça. 8 veo 5. No habían ganado nunca aún el Superliga. Este va a ser el primero. Aunque cuidado con Rennes. Se quiere revolver. Triple kill que no salva nada. GG. Victoria para el Barça. Que jugará el sábado. La gran final de Superliga. Han sido 3 años de los Blauranas remando en mejores de 5. Uno tras otro. Y por fin, después de que se les escurriese entre los dedos contra el Etics. Consiguen su primera victoria.